¿A qué edad te enteraste que existe un mundo secreto en Super Mario World llamado Top Secret Area en el mundo 2 de Mario World? A donde podemos obtener, por ejemplo, a Yoshi, también podemos obtener capitas y florecillas. Para desbloquear el mundo oculto, dirígete al castillo No Do Goose House. Es muy necesario tener la capa para poder volar infinitamente. Vamos a volar de este lado. Puedes apreciar cómo estoy volando. Vamos a dirigirnos aquí en este lado. Vamos a flotar, flotar, flotar. Inmediatamente podemos ver un mundo secreto. Puedes apreciar que aquí obtenemos 5 vidas. Vamos a ver, de este lado. Bueno, me quitaron la capa. De este lado, únicamente nos pasamos del lado del arillo y podemos obtener el mundo secreto en Super Mario World. Completamente brutal, mira. Seguen ustedes este trucazo. Vamos a dirigirnos al Top Secret Area y puedes apreciar aquí que podamos obtener, por ejemplo, hongos. También podamos obtener flores, dependiendo que tengas.